Runa Uruz, la fuerza. El nombre Uruz se asocia al Uru, una especie de bisonte en extinción, fuerte, ágil, agresivo y no domesticable, más grande y corpulento que el búfalo o el toro. Todas las culturas tienen un ritual de paso de la niñez a la adultez. Para los nórdicos, al cumplir 15 años, el niño debía ir con los hombres del clan a la cacería del Uru. Como un ritual de iniciación, era una ceremonia simbólica que los convertía en hombres, pues cazar un Uru no solo era un acto de honor, sino además una demostración de fuerza y valor. El espíritu erguido desciende a las mayores profundidades para encontrar y ver el origen de las cosas y los eventos. Runa del poder. Su alcance toca el mundo físico y sutil, combina lo masculino y lo femenino. El yin y el yang es la obtención de una nueva forma. La runa de la terminación y los nuevos principios. Sakar Uru indica que la vida que has estado viviendo ha crecido más que su forma. Dicha forma debe morir para que la energía vital pueda ser liberada en un nuevo nacimiento, en una nueva forma. Esta es una runa de transición y, como tal, es parte del ciclo de iniciación. Sin embargo, el crecimiento y el cambio podrían implicar un paso hacia la oscuridad como parte del ciclo de renovación perpetua. Al igual que en la naturaleza, la progresión consiste en cinco partes. Muerte, descomposición, fertilización, gestación y renacimiento. Los eventos que ahora ocurren bien podrían impulsarte a sufrir una muerte interna. Puesto que el autocambio nunca es forzado, siempre somos libres de resistirnos a él. Mantén en mente que la nueva forma, la vida nueva, siempre es mejor que la pasada. Prepárate pues para la oportunidad disfrazada de pérdida. Podría tratarse de la pérdida de alguien o algo con lo que existe un lazo emocional fuerte y a través del cual estás viviendo una parte de tu vida. Pero esa parte ahora debe ser recuperada para que puedas vivirla por ti mismo. De algún modo, dicho lazo está en proceso de ser cortado, una relación está cambiando radicalmente o una muerte será experimentada. Busca entre las cenizas para descubrir una nueva perspectiva y una nueva fuerza. Esta runa controla los cambios bruscos y de naturaleza inesperada. Es una llamada de atención para poder utilizar el poder que solo esta runa nos da. Estos cambios son a menudo naturales y no deben ser evitados. En asuntos de negocios o carácter financieros, esta runa nos puede indicar una posible mejora de la situación, pero solo como el resultado de usar con empeño tus habilidades y de un mayor esfuerzo. Cualquiera que sea la nueva carga, seguramente tendrás la fuerza para hacer frente a ella. Al lado de las runas positivas indica fortuna y éxito indudable, sin importar las probabilidades implícitas. Los principios firmes están vinculados con esta runa y al mismo tiempo se requiere de humildad pues para poder gobernar es necesario aprender a servir. Esta runa te avisa que tu alma y el universo apoyan los nuevos crecimientos. Uruz invertida, sin ojos para ver ni oídos para escuchar, tal vez no logres aprovechar el momento. El resultado bien podría ser una oportunidad perdida o el debilitamiento de tu posición. Puede parecer que tu propia fuerza está siendo usada en tu contra. Para algunos Uruz invertida servirá de alerta, proporcionando pistas en forma de fracasos menores y decepciones. Para aquellos que están más profundamente inconscientes o son ignorantes, podría proporcionar una fuerte sacudida. Invertida, esta runa demanda serias reflexiones acerca de la calidad de tu relación con tu yo. Sin embargo, ten en cuenta el constante ciclo de muerte y renacimiento, el infinito ir y venir. Todo lo que experimentamos tiene un principio, un intermedio y un final seguido por un nuevo principio. Por lo tanto, no rechaces la transición hacia la oscuridad cuando te encuentres con el agua hasta el cuello. Conviértete en un buzo. Significado como consejo. Por ser la runa jam por excelencia, relacionada al principio de firmeza y poderío, te hace un llamado a poner toda tu fuerza y capacidad de decisión para hacerte cargo de nuevas responsabilidades. En los seres humanos hay una tendencia al resistirse al cambio, a mantener el espacio de confort que ofrece lo ya conocido. Sin embargo, los cambios son inminentes y necesarios. No podrás evitarlo. De modo que reúne coraje y enfrenta las nuevas situaciones, los nuevos escenarios. Por otra parte, en el nuevo ciclo que enfrentas, evalúa bien tus metas. Reorienta tus energías. Actúa con resolución, pero modera tu impulsividad para no perder el rumbo. Si te toca dirigir, recuerda que es preciso saber escuchar y obedecer las señales que te van indicando el camino. Estas señales a veces son sutiles. Pueden ser percibidas solo en la medida en que tu ser interno se sincronice con los ritmos de la vida. Uruz te recuerda que en la existencia humana, la nueva etapa, la nueva forma de vida, es siempre mejor que la vieja. Oruz, significado, como consejo, invertida No veas los fracasos de tus planes como obstáculos, sino como desafíos No te retires del juego. Solo ten presente que cuando estés en la cresta de la ola, debes saber aprovechar el impulso, dejarte llevar. Y cuando te encuentres en las profundidades de las aguas, debes aprender a bucear, nunca desmayar. Aunque solo percibas pérdidas, también hay oportunidades. La ley de la vida es el cambio, la transformación. Por ello, cada aspecto de tu mundo, cada vivencia personal, cumple un ciclo con un comienzo, un apogeo y un final, seguido por un nuevo comienzo. Toma conciencia de tu poder en este permanente ciclo de muerte y renacimiento que es la vida. Si estás perdiendo algo o alguien a quien te une unos estrechos lazos emocionales, algo o alguien de quien dependes o con quien has establecido nexos perdurables, es porque te toca seguir este tramo del camino de manera independiente. Recupera tu vida para que puedas vivirla por ti mismo. Oruz te recomienda intentar un nuevo enfoque para esta nueva vida que ahora se te manifiesta. Aparte de las exigencias de este ciclo, que ante todo, te invita a ser creativo. Bueno, esto ha sido todo amigos y amigas. Estad atento porque esta semana intentaremos dejar ya las 24 runas del futar antiguo listas. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle a like y compartid. Y para los nuevos, suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. Que la fuerza os acompañe. Saludos. Gracias. 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 Gracias.